Nuestro próximo invitado ha creado un documental donde aborda el misterio de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados, desde el humor exactamente. No necesitamos ir hasta Inglaterra para conocer a los Monty Python, pues aquí en España tenemos a un par de personas que perfectamente podrían rivalizar con ellos a través de su último cortometraje llamado Pirámides Murcianas. Hola Miguel, bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Buenas noches Víctor, es un placer estar aquí con vosotros esta noche. ¿Qué tal? Muy bien, bueno pues aquí con ganas de pasar un buen rato con este documental que he visto en Amazon Prime, que creo que es en exclusiva, ¿no? Allí donde está o está en otras más plataformas, Miguel. Actualmente sí, está exclusivamente en Amazon Prime Video. Además ha abierto que para buscarlo, lo recomendable, yo decía que para buscarlo lo mejor es poner Pirá con acento en la A, pero el otro día me he enterado que no, que lo mejor para buscarlo es poner Murcianas en el buscador y entonces salen las pirámides Murcianas. Vale, lo anotamos para ahora de buscarlo. Bueno pues Miguel Guirado, que es nuestro invitado que tenemos hoy, junto con Liana Guadaño, son directores del documental llamado Pirámides Murcianas y como bien ha dicho, bueno, pues lo podéis ver a través de las plataformas como Amazon Prime, que es necesario, creo recordar, una suscripción, me parece, ¿verdad? Sí, pero hay una oferta, creo que no sé si es el primer mes gratuito, o sea, que tampoco supone hacer un gasto para ver Pirámides Murcianas. Vale, 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 bueno, pues nada, no hay excusas entonces. Miguel, a todo esto, Pirámides Murcianas, ¿de qué trata esto, de este documental de qué va? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, siempre lo he defendido, o lo hemos defendido, como un documental de ciencia ficción. Documental de ciencia ficción en el que pretendemos explicar cómo pudo existir la posibilidad de que en un tiempo anterior hubiesen existido unas pirámides en la región de Murcia. Para ello nos basamos en la teoría de los alienígenas ancestrales, que imagino que los oyentes conocerán bien por la conocida serie de documentales del canal Historia o de Discovery Max, dependiendo de dónde estéis, y basándonos en esas premisas hemos desarrollado nosotros nuestra teoría, siguiéndolas con bastante fidelidad, o sea, quiero decir que si pirámides, si alienígenas ancestrales están lo cierto, las pirámides murcianas es muy probable que existan. Y bueno, le hemos dado un toque de humor por aquello de que, no sé, somos españoles y somos conscientes de que para evitar problemas legales y para sortear posibles problemas de que se pueda pensar que somos muy críticos con esta colonización cultural de los alienígenas ancestrales, pues bueno, la mejor forma de escapar de esas sospechas era darle un toque de humor que parece ser que ha gustado bastante. Yo he de decir que, ya te digo, me lo he pasado en grande viendo cómo se presentaban esas pruebas tan evidentes que van a ver nuestros amigos que nos están escuchando y bueno, sencillamente que empiecen a ver el documental un poco con la mente abierta para poder realmente disfrutarlo al cien por cien. Oye, otra cosa que también me llamó la atención es ese lugar. ¿Por qué Murcia? ¿Por qué Murcia en otro lugar, Miguel? Bueno, Murcia es un lugar muy interesante en el mundo del misterio porque, bueno, entiendo que estamos en un ambiente de gente bastante entendida, entonces apelo a su memoria para que recuerden que Murcia es el primer lugar de España en el que se documenta una aparición en OVNI, por ejemplo. Creo que, creo recordar, puede que fuera 1782, no tengo con la fecha, es una pena. Murcia es el lugar en el que cayó el meteorito más grande que ha caído en España, que fue el Molina de Segura, que también lo conocen aquí como el OVNI de Molina. De hecho, era un objeto volador no identificado. Y en Murcia también es donde se produjo el avistamiento OVNI más importante, esto fue en los años 40, sobre la ciudad de Murcia. Y Murcia también ha sido donde apareció, donde hubo un contacto alienígena en Sangonera La Verde, en los años 70, también bastante documentado en la época y también parece ser que de bastante relevancia. O sea, Murcia es un lugar esotérico principal. Pero además de esto, de la casualidad de que a mí mi empresa me trasladó a Murcia en 2016 y eso me puso sobre la pista de todas estas cosas. También otro ser, ¿no? Otro ser vivo que también se puede encontrar mucho en Murcia y quizás también nos haya ayudado son las famosas medusas que encontramos en el Mar Menor porque creo que esto yo me imagino que te lo habrán dicho no unos sino cientos de veces, ¿no? ¿Hay algo más alienígena que una medusa? Yo creo que no. Es que aquí estamos muy familiarizados con las medusas. Hay que pensar que buena parte del ocio de un madrileño en Murcia pasa por el playeo, verbalizando así a lo cutre. Pero claro, como madrileño ansioso de playa, mi principal distracción en mis primeros años en Murcia era ir a bañarnos a la playa casi a diario, al principio de una forma muy, muy intensa. Entonces, el tropiezo con este tipo de seres fue bastante temprano. Y además ya digo que no solamente a bañarme sino a las que me gusta mucho hacer snorkel y bueno, haciendo snorkel lo aprecias más. Aparte de ser un animal muy bello, es extraordinariamente alienígena. Aunque realmente cuando ves las cosas con los ojos de ver lo que te rodea como en un mundo alien, no solo diría que las medusas. Yo creo que hay un montón de fauna que es muy alien. Para mi gusto, claro. Que yo soy de Madrid y a mí todo lo que sea descubrir que los animales no crecen en el súper es todo un descubrimiento. Sí, no, incluso... Depende a quién le preguntes, a lo mejor hasta algunas personas también pueden parecer un poco alien, ¿sabes? Algunas y bastantes. Bastantes. Es todo muy alien, es todo muy extraño. Es el cómo quieras contemplar las cosas, ¿vale? Entonces, si tú te pones con una visión de... O sea, si tú te dejas sorprender, no ya solo por las maravillosas medusas sino por la gente, por lo que nos rodea. No sé, el mundo es un lugar muy, muy interesante. A mí me lo parece, vamos. Me lo parece. Sí, muy interesante y a la vez muy complejo en sí. Bueno, pues mira, Miguel, yo he de decirte que cuando visioné por primera vez este documental me quedé completamente perplejo porque, de verdad, es que no daba crédito a lo que estaba visionando. También mea culpa por no haber leído ese dossier que me hiciste llegar, ni tampoco, obviamente, la descripción del programa, ¿no? En sí. Entonces, una vez que ya lo leí, sí que es verdad que volví a verlo y es cuando verdaderamente lo disfruté y entendí todo el contexto. ¿Os han hecho llegar mensajes o comentarios de personas que sí solo han verdaderamente tomado en serio este asunto, descartando todo este ápice del humor que añadís? Sí, sobre todo, hombre, de un tiempo a esta parte que ya se conoce bastante Pirámides Murciales y su contexto en general. Pero sobre todo al principio. Sí, al principio nos llegaban mensajes, además, sobre todo de gente de aquí, de Murcia, pues que se sentían aludidos para bien en general, porque creo que Murcia sale bastante bien retratada en el documental, está hecho con cariño al entorno y a la región. Pero además siempre ha sido, frecuentemente ha sido con un ánimo bastante colaborativo de querer intercambiar impresiones y de aportarnos conocimientos. Estas cosas que comentaba antes. Yo, por ejemplo, no sabía de lo que me decían que, ah, no conoces el ONI de Molina de Segura o el caso de una mujer aquí que fue abducida por los extraterrestres, que es bastante famosa, pero que yo tampoco lo sabía. Y bueno, siempre ha sido desde un punto de vista de empatía y de respeto, pero sí, sí, tomándoselo en serio. La gente, era gente tomándoselo en serio. Pero vamos, es que nosotros, aunque hayamos hecho humor sobre el tema, pero entiendo que ha sido de una forma respetuosa, lo que quiere decir que nosotros también no lo tomamos en serio. ¿Por qué no? Y, Miguel, ¿cuál podría ser quizás la pregunta o comentario más extraño que os hayan hecho llegar desde este documental? Hostia, esa es dura, ¿eh? Vaya, esto es lo que tiene no prepararnos las entrevistas, Miguel. Es que el comentario más extraño, en realidad, es que en realidad creo que los más extraños hemos sido nosotros. Entonces, no ha habido, no recuerdo alguno que me haya parecido, es que extraño porque haya dicho yo que he estado cuento de qué viene o por dónde vienen. Claro, es que tiene en cuenta que habláis, ¿no?, de reptilianos, de anunnakis, también los mencionáis, o sea, algo que forma parte un poco de, depende en qué contexto un poco de la imaginativa de algunas personas también a veces. Entonces, bueno, digo, lo mismo capaz que os han preguntado, oye, ¿y vosotros habéis encontrado? No sé, pregunta, ¿no? ¿Habéis encontrado? Ah, bueno, sí, sí. Te podría decir que lo que, pero más que extraño, lo que sí me he encontrado ha sido con preguntas muy directas, me acuerdo a una de las primeras entrevistas, además precisamente en un programa aquí de, en un programa sobre fenómeno ovni de la radio en Murcia, en Es Radio, y lo primero que me cayó fue una pregunta bocajarro de que si yo creía en los alienígenas. Además, una pregunta bocajarro súper en serio y o empezamos por aquí o hemos terminado. Sí, sí que esa podría ser la más extraña, pero no por la pregunta en sí, sino por el tono. El tono era, yo diría incluso que agresivo, ¿vale? Pero, ¿tú crees en los alienígenas? Hostias, me pido totalmente desprevenido. Yo vengo aquí a hablar de humor y de... Y me tocó, me tocó responder ahí como buenamente pude. Pero, bueno, digo que desde el respeto al tema y también digo que nosotros lo que hemos hecho ha sido tratarlo, hemos intentado hacerlo, tratarlo teniendo en cuenta que todo el mundo sabe de qué hablamos, ¿vale? Porque aunque se pretenda, no sé, siempre se pretende ilustrar sobre el tema como si la gente no supiese de qué va esto y en realidad lo que descubre es esto de lo contrario, que la gente sabe muchísimo sobre todas estas cosas. A mí me pasa al revés, es raro que no sepa la gente lo que es un Anunnaki, lo que es un UFO, lo que es un ovni, lo que, o sea, todo lo que... El tema de las pirámides creo que a todo el mundo la apasiona, además es típico de la adolescencia, ¿no? Interesarte por la cultura egipcia o si cae en tus manos una novela tipo Sinuel egipcio, o sea, sin que sean libros de esoterismo ni muchísimo menos, y ya te pones sobre la pista del culto a raíz, esas cosas, o sea, enseguida te puede venir la ficción sobre... La ficción por... Por todo aquello que en realidad no suele estar en los libros de texto, ¿vale? Porque al final resulta que todo lo que más le interesa a la gente son cosas que no te vienen nunca en la educación reglada, ¿no? Yo tenía un amigo que se sabía todas las alineaciones del Real Madrid desde el principio de su historia, o sea, ese es el tipo de datos que nos gusta acumular. Bueno, para cada uno, al fin y al cabo, ¿no? Acumula lo que le gusta, lo que le interesa, está claro. Por ser un ejemplo, lo mismo que hay gente, o sea, yo a mí me alucina la gente que se sabe todo el sistema de la galaxia de Star Wars, y existe, y te hacen un plano, ¿sabes? Y luego no te saben si tú a Rosiris, pero... O sea, perdón, si es que decir la constelación de Orión, pero se saben cómo está todo en el universo de Star Wars, o la gente que se sabe todos los libros de Tolkien y todos los personajes, ¿sabes? Lo que es el tema de rol y todo esto, que es como aprenderse una enciclopedia, y la gente se lo aprende, pero parece que es como que basta que no sea obligatorio para que te encante acumular datos. A mí lo primero que me acercó a todo esto fue un libro que tenía en la estantería de mi casa, un libro que era de mi abuelo, que se llamaba El retorno de los brujos, que lo leí pues como me leía yo los libros, que lo que iba pillando por la estantería, y me pareció ya, entonces me pareció apasionante, ya tío, cuando tenía 15 años hace bastante, ha llovido bastante, y me pareció un tema, vamos, muy atractivo, ¿no? Ahí era donde se planteaba la hipótesis de que hubieran existido culturas en un tiempo anterior en la Tierra, que luego es de donde mamó Von Daniken para convertirse en el Adalid de todo esto. Y luego fíjate tú por dónde que termino viendo los documentales de alienígenas ancestrales, de Canal Historia y más, como comentaba, y eso es lo que me hizo saltar de la silla y pensar que teníamos que hacer algo como pirámides murcianas, que es lo que me llevó a su vez a hablar con Liana y con Simón, que son amigos músicos, porque nosotros somos músicos, y la idea de este documental era desde nuestro punto de vista como músicos, queríamos hacer algo audiovisual para utilizarlo de trasfondo de nuestra música, o al revés, no sabría yo decirte quién es más protagonista, si la historia es la música, pero para nosotros la música tiene muchísima importancia y la banda sonora es nuestra, es de ellos, de Simón y Liana, conocéis como Los Puddea, mi nombre artístico es Substuff, y llevamos Substuff, y que llevamos como 20 años en la escena de la música electrónica, en festivales, en eventos, en clubes y demás, y entonces la idea era eso, era hacer una película, en la que, una película, bueno, no éramos tan ambiciosos, hacer, ya digo, un vídeo, que además en principio la idea ni siquiera era llegar a donde hemos terminado, era un vídeo para YouTube, y un vídeo en el que tuviese cabida nuestras producciones musicales, unas cosas llevaron a otras, y mira de lo que estamos hablando ahora, pero vamos, principalmente porque parecía un tema muy, muy interesante lo de las pirámides murcianas, que a su vez era una idea que vino así de pronto, iluminada. Muy bien, como dije antes, ¿no? Hablabais de reptilianos, de anunakis, de ovnis, incluso fórmulas matemáticas que casualmente cuadran, ¿no? Todo esto, este preparativo, ¿cuánto tiempo os llevó más o menos? Pues como venía comentando, son dos años y poco, dos años y tres meses, si me pongo así a afinar, de desarrollo, lo que empieza siendo una broma, porque evidentemente era una broma, yo pues ya te digo, se me ocurre a mí porque soy el aficionado a estos documentales y demás, entonces una madrugada que me pasé viendo documentales de pirámides y terminé con el de National Geographic que acompañan a Semir Osman allí en sus excavaciones y que van tirándose de los pelos diciendo, este hombre está loco, está excavando un túnel, diciendo que está encontrando un túnel, pero lo está excavando él. Total, típico domingo de madrugada que me levanté pocas horas después para ir a trabajar, entonces cuando iba camino al trabajo, yo trabajaba entonces en Cartagena, iba pasando por el polígono del Cabezo Beaza, que rodea el monte, aquí se llaman Cabezos a los Montes, que se llama Cabezo Beaza, entonces me fijé la silueta del Cabezo y pensé, digo, esto también podría ser una pirámide. Y aquella idea, digamos que se quedó como una bala en la cabeza, pero no fue a más, no fue hasta el verano de ese año, que era 2016, hasta el verano siguiente ya, que me puse un poco a desarrollar más la historia, porque la verdad es que lo de pirámide murciana sonaba muy divertido, sonaba muy divertido y muy atractivo. El nombre comercial, rápidamente vi que el nombre comercial era potente y entonces desarrollando un poquito más hice un primer vídeo de prueba para enseñárselos a Liana y a Simón, a estos amigos, que a su vez Simón tiene una productora audiovisual que se llama Bairat, Literat, con su otro socio, con Miguel Pozuelo. Y bueno, quiero decir que yo tenía la base para poder hacer un vídeo así sobre las pirámides murcianas, sobre esta idea, este esbozo, pero al ponérselo que le gustó bastante, pues ahí surgió el proponerles, decir, oye, ¿por qué no hacemos esto bien? ¿Vale? Y hacer esto bien supuso 17 guiones, porque 17 guiones significa te lo mando, te lo lees, cambia esto, cambia lo otro, no me termina, te lo vuelvo a dar, lo retoco, te lo vuelvo a mandar, pim, pam, pim, pam, 17 guiones, con sus correspondientes pruebas de montaje, con las ideas, porque luego empezaban a surgir ideas, claro, a ver, hubo mucho entusiasmo, ¿vale? Nos venimos, como se dice, nos venimos muy arriba porque nos parecía la leche, las pirámides murcianas, o nos siguen pareciendo la leche, pero vamos, era bastante motivadora, entonces pues te empiezan a explotar las ideas, surge todo tipo de ideas, lo del viaje a París, por ejemplo, fue accidental, eso fue un viaje familiar mío, que yo además iba renegando porque no me apetecía nada, en invierno hacía mucho frío, yo creo que iba a París, yo que pintaba y tal, hasta que dijo mi novia, oye, pero si esto te podría venir fenomenal para tu documental, y entonces de repente me cuadro todo en la cabeza, me acordé de la piedra roseta, me acordé de lo que hay en el Louvre, y dije, es que París es la hostia, claro que sí, y entonces cambió toda, al final fui yo el que les di el viaje a ellos, porque me llevé la cámara del trípode y tal, y grabamos en París que me lo pasé bomba, y lo adapté para el guión, claro, lo de los 3D igual, o sea, el desarrollo de los 3D tuvo un trabajo tremendo, al principio ni siquiera se iban a hacer los 3D, porque iban a ser todo animaciones en flash, con 2D, todo esto, porque, a ver, Simón, que es el profesional del vídeo, pues hacía sus recomendaciones, entonces él es el que dijo, este tipo de documentales, que queréis hacer un documental en esta línea, con este tono que tiene alienígenas ancestrales, pues tiene una calidad de imagen muy buena, que es lo que les hace más creíbles, entonces esto hay que grabarlo con cámaras así asado, es el que dijo, esto habría que meter drones, porque los drones le dan, sabes, o sea, si hacéis un documental con drones es cuando va a estar en el momento actual, porque a día de hoy no hay un documental que no lleve drones, cosas así, cosas técnicas, y lo de los 3D, pues igual, al principio era como un tema muy complejo meter los 3D, y al final hemos terminado teniendo unos 3D maravillosos que nos hizo Rafa Taverner con Frances Ivanko, pero igual, tuvo un desarrollo complejo, porque aquello empezó que si se iba a hacer con maqueta, si se iba a hacer en 2D, luego hubo otra chica, otra arquitecta, porque esto lo han hecho arquitectos, que hizo los 3D en un primer desarrollo, pero no terminaban de encajar con cómo se habían hecho las imágenes, luego hicieron estos 3D, esto lo cuenta mejor Liana, luego hicieron estos 3D Rafael e Ivanko, y luego hubo que adaptar eso al tono del documental, el diseño de cartelas, bueno, hay una cantidad de aspectos técnicos tremendos, el documental está doblado entero, porque al tenerlo terminado, nos dimos cuenta, bueno, se lo hizo ver Simón, que había problemas con el sonido, porque la mayor parte del documental está grabado el campo de Cartagena, Mar Menor, etc., en Cartagena misma, y allí hay como 300 días de viento al año, entonces descubrimos que, pues eso, que entraba, a pesar de haberlo grabado con micrófonos, con peluche, que se dice, para que no entrase el viento, pero había problemas de sonido, de audio, y tocó doblarlo entero, doblarlo entero, toda la voz en off, luego acoplar la música, en fin, es tremendo el trabajo que hay detrás de una producción así, que dura 47 minutos, y bueno, trabajando sobre unas cosas y otras, teniendo en cuenta además, que todo esto se hace en el tiempo libre, de todos, ¿vale? Y además no son los mismos tiempos, porque unos tenemos unos trabajos, yo por lo mismo más de tipo administrativo, entonces yo tengo los fines de semana libres, pero por ejemplo, estos amigos que son del sector audiovisual, pues si tienen un rodaje, pues tienen un rodaje que están diez días liados, o tienen que montar vídeo, y están día y noche montando vídeo durante no sé cuánto tiempo, y luego tienen para ti cuatro días seguidos, si no les sale nada, en los que hay que intentar encajarse, luego además estamos en distintas zonas, porque ellos estaban en Madrid, yo estaba aquí en Murcia, el diseño gráfico se estaba haciendo en Alicante, y coordinar todo eso fue un trabajo importante, importante y complicado. Y luego además hay que tener en cuenta que sobre el camino fuimos haciendo cambios, lo que a su vez les rompía por completo, no sé, había un montaje ya hecho en 2018, que estuvimos dándole vueltas y vimos que no tenía suficiente ritmo y demás, y decidimos hacer planos nuevos y que había que cambiar esto y que había que cambiar lo otro, por ejemplo la parte esta del matemático, la de las raíces cuadradas y demás, eso está hecho hasta tres veces, es una de tantas cosas que están repetidas varias veces, la primera vez de prueba, bueno primero escribiéndolo y dándole vueltas en el guión, la segunda ya grabándolo en persona, que era haciéndomelo aquí en el salón de mi casa, yo a mí mismo, cambiándome de ropa y todo, pero haciéndome entrevista a mí mismo para montarla y ver cómo iba eso de ritmo y tal, que al principio era como una ensalada de números porque metía hasta las ecuaciones de Kepler y todo en la entrevista, y era bastante más espeso de lo que ha terminado siendo, y luego lo hicimos con un humorista, Carlos Aguilera, pero luego resulta que no montó bien cómo quedó, y en esto que el que es nuestro cámara, uno de los cámaras, Inigo Rodríguez, que es el que termina saliendo en el documental, dijo, eso te lo hago yo diez veces más arriba, y lo repetimos con él y quedó genial, que es como ha terminado saliendo en el documental, quiere decir que ha sido muchísimo trabajo, pero también porque queríamos que tuviese un resultado lo mejor posible, y creo que lo bien que ha ido Pirámides Murcianas en festivales de cine, y que ha llegado hasta Amazon Prime, es porque mereció la pena el esfuerzo. ¿En algún momento en vuestros inicios llegasteis a imaginar que ibais a tener tanto impacto en los medios como el que habéis conseguido? Difícil calibrar, yo creo que sí, que pensaba no, tanto no, más. Ten en cuenta que nosotros pensábamos que esto lo íbamos a subir a YouTube y a ver qué se podía, y a ver qué pasaba, bueno, más o menos, no sé, mi primera idea era, porque me preguntó Simón, dice, ¿y con esto qué quieres hacer? Y yo le dije, pues lo subo a YouTube y a ver qué pasa, y tal. O sea, no tenía tampoco yo una idea muy definida de qué va a pasar con esto. Según fue cogiendo color la cosa, pues ahí era como al revés, de, wow, esto es buenísimo, no sé qué, vamos a dar la vuelta al mundo. Y luego ha ido genial, ha ido genial, y todavía sigue funcionando. Quiero decir, lo que pasa es que al principio pues teníamos una idea más, ¿cómo decirlo? En nuestro desconocimiento teníamos esa idea habitual que creo que tiene todo el mundo de, wow, esto lo sueltas y por el boca a oreja se va a alterar todo el mundo. Y lo que descubres haciendo las cosas en serio es que no es solamente eso que también, sino que te implica mucho trabajo, tienes que poder hacer mucho mailing, tienes que contactar con mucha gente, tienes que cuidar mucho todo, aparte del producto, tienes que cuidar mucho lo que viene después y lo que viene después, pues hay que hincharse a ir a los cines a presentar la película, hay que hincharse a hacer entrevistas estupendas como esta, hay que hincharse a escribir para conseguirla, así que te las den, hay que mandar, vamos, para que nos cogieran la película de los festivales y que nos, incluso nos llegaran a dar un premio, pues eso no es que, ¡ala, qué guay! Habéis estado en cuatro festivales, que para estar en cuatro festivales se lo hemos mandado a 40, 50 festivales como poco, ¿me entiendes? O sea, la proporción es, la proporción es parecida a, no sé si habrá oyentes que trabajen de comercial, pero quiero decir, cuando un comercial hace X ventas, cuando haces tus 4 o 5 ventas, pero puede querer decir que has llamado a 100 clientes y esa puerta fría, ¿me entiendes? O sea, ¿a cuánta gente tienes que tocar para que te compre? Luego, claro, según va siendo conocido, pues resulta que van siendo más fáciles las cosas porque ya has ido conociendo a gente y te has ido metiendo, pero hay que pensar que aunque nosotros sí teníamos un equipo técnico del mundo audiovisual, pero a la hora de meternos en moverlo no conocíamos a nadie, ¿vale? Tocó presentarse, tocó buscar a conocidos que nos pudieran ayudar y tocó orientarse en todo este mundo. O sea, nosotros, fíjate, si teníamos poca idea, que como lo hicimos con el ejemplo de los documentales al uso, ¿no? Pues por uno de los alienígenas ancestrales, que es la teoría en la que lo basamos, pero por otro lado, pues por edad y demás, pues muy fans de documentales de JJ Benítez, de Jiménez del Oso, lo que son los clásicos, ¿no? del mundo del misterio en España, los programas de radio míticos, etcétera, todo eso converge en pirámides murcianas y no tuvimos en cuenta lo que era el mundo de los festivales de cine, ¿vale? O sea, pensando en un producto televisivo, entonces luego descubres que los festivales de cine lo que quieren son cortos, quieren cortos que duren 20 minutos, 25 como máximo, como muchísimo 25 minutos, ya les parece tremendo que hagas 25 minutos, porque los festivales de cine funcionan así, funcionan haciendo proyecciones de 8 o 9 cortos en una sesión, que meten ahí a la familia y los amigos de los que han hecho el corto, llenan la sala, hacen caja, llegas tú con tus 47 minutazos y dices, ¿y quién eres? Y luego lo siguiente, bueno, vale, pues habéis hecho 47 minutazos, ¿dónde está el famoso? Porque no entienden que hayas hecho una cosa así sin un famoso, ¿vale? O sea, que se para la gente a pensar que vivimos en un mundo que quiere hacer caja, que tú tienes que vender algo y entonces, por muy estupendo que sea lo que has hecho, pero cuando sales ahí a que los demás se interesen por ello, pues te piden unas condiciones o que le digas esto porque tengo yo que hacerte caso y no es tan fácil como parece. Vamos, ya te digo que tanto trabajo como tuvo hacer el documental lo ha tenido después moverlo, moverlo bien, lo mejor posible, vamos, lo mejor posible porque igualmente hemos seguido trabajando después, moviéndolo, o sea, trabajando y en el tiempo libre trabajando en moverlo. ¿Y después de todo esto os ha quedado ganas de hacer una segunda parte? Sí, 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 de hecho ahora mismo estamos ahí implicados en el desarrollo de la segunda parte. De hecho, ya llevamos tiempo hablándolo, lo que pasa es que igual, tampoco, por aquello de que no somos profesionales, digo, Diana y yo no somos gente que hayamos estudiado la carrera de cine y vengamos aquí pretendiendo convertirnos en directores de películas y demás, sino que nuestros niños son las pirámides murcianas y queremos que se mantenga el espíritu. incluso hemos hecho, hemos tenido algún conato de hacer algún, cuando empezó la pandemia, de hacer alguna miniserie de vídeos en YouTube, alguna cosa así y al final, teniendo los guiones hechos y todo y al final quedo descartado porque, claro, Pirámides ha quedado tan bien, está tan reconocida la calidad de documental, a la gente le parece tan bueno que te cuesta, o sea, cuesta hacer una continuación o una segunda parte que pensemos que está a la altura, o sea, no queremos hacer más de lo mismo, me explico, además, de hecho, cualquiera que lo haya visto sabes, te habrás dado cuenta que tocamos una cantidad de temas en Pirámides está todo muy hilado, etcétera, pero tocamos una cantidad de temas que, claro, ahora el no querer repetirse es complicado. Bastante, lo tenéis bastante complicado, sí. Claro, date cuenta de que si seguimos haciendo Pirámides Murcianas, que lo vamos a hacer porque será una segunda parte de las Pirámides Murcianas, o sea, que seguimos en esta zona porque podríamos coger la misma historia y decir, vale, pues nos lo llevamos a Palencia, a las Pirámides esas de Palencia o a las de Wimar en Canarias o a estos de Monserrat que dicen que hay Pirámides en Monserrat en Cataluña, yo qué sé, o al hombre este de las Pirámides de Cuenca, ¿no? Venga, a por la Pirámide de Cuenca, pero no, tendremos que seguir centrados en Murcia y estamos ahí, ya está la cosa muy avanzada, pero quiero decir, estamos siendo muy selectivos, lo mismo que lo fuimos con Pirámides Murcianas, cuando te hablo de esos 17 guiones es un guión de unos cuantos folios con un montón de palabras, o sea, no son dos tardes, ¿sabes? Además, se hace muchos descartes, quita esto, mete lo otro, en fin, estamos ahí a punto de parir, pero bueno, centrados en ello y con ganas, sí, con ganas. Muy bien, bueno, pues a través de qué redes sociales se pueden poner en contacto con vosotros o páginas webs. La página web es tan fácil como www.piramidesmurcianas.es, ¿vale? Y eso te lleva directo y ahí ya tenemos los enlaces a nuestras otras redes, a Instagram, a Facebook, etcétera, a Twitter y bueno, y si no directamente en Facebook creo que somos bastante fáciles de encontrar como Pirámides Murcianas, en Twitter Pirámides Murcianas, en Instagram Pirámides Murcianas, no sé si tendremos alguna otra red, no me consta, que yo sepa estamos en esas tres de momento y bueno, que tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter respondemos prácticamente, no digo al instante pero vamos rápidamente en el día normalmente, no hay problema con eso, estamos muy conectados. Muy bien, pues nada, pues Miguel muchísimas gracias por participar en el programa de hoy y espero con ganas esa segunda parte. Nada, muchísimas gracias a ti y a tu programa y nada, dar muchos recuerdos a todos los oyentes y bueno, espero que tengan interés por ver la película y hago observar también que estamos en Mancamp, si me había pasado, estamos en Mancamp, tenemos la banda sonora en Mancamp disponible para descarga gratuita porque lo único que existe es la posibilidad de hacer un donativo a quien le interese. Nosotros, nuestra principal fuente de financiación es nuestra banda sonora, entonces bueno, que le haya gustado Pirámides y la haya disfrutado pues estaríamos encantados si quieren poner aunque sea un euro porque prometemos destinarlo a nuestras investigaciones en el subsuelo de Murcia. Muy bien, bueno pues nada, invitamos a nuestros amigos que si les gusta hagan esa pequeña donación como dices tú para generar un poco más de contenido que al fin y al cabo lo tenemos gratis. Como bien has dicho, el que quiera verlo pues con una leve suscripción de un mes gratuito luego se dan de baja y ya está, lo pueden visionar. Pues nada, Miguel, pues de nuevo gracias y cuídate mucho, que tengas un buen comienzo de año y nada, un abrazo y te espero para esa segunda parte por aquí. Cuídate. Gracias Víctor, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!